Hola gente, voy a estar acá reaccionando Proc, ya la quiero mamá, vamos a ver qué onda con este tema, me acabo de mojar todo vamos a ver qué onda con este tema, espero que me guste, ya saben que Proc para mí es increíble yo hice como un vídeo sobre el rapé y etc awards, que es muy bueno creo yo y lo puse a él como el mejor tema que escuché en 2020 y que hizo Puchero la abuela bueno eso fue mi opinión obviamente, que todo estaba en base a mi opinión ese rapé y etc awards, pero bueno si lo quieren ver está muy interesante y ya saben ese premio o ese puesto lo ganó Proc y vamos a ver qué onda si si sacan los temas o así para considerarlos increíbles como mejores temas del año vamos a verlo no le gusta como se ve en el espejo otra vez ahí con el jazz creo que le está metiendo amigo, me queda muy zarpado, me encanta realmente Nelly, realmente después de ver la serie de los Pig Riders, le encuentro un parecido increíble amigo va a ser un tema así como amor al peso, que empezó a tremar todo con la boca y luego no, 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 no contigo no hagas caso de la gente suele hacer varios o sea no sé qué estilo no sé si es jazz realmente siento que ya es la parte que están cantando porque realmente ya al hacer el instrumental viste con un saxofón y luego por esos temas que es como que lo ha puesto muchas veces no o sea es escuchar mucho pero escuchar mucho a esos tipos de género de música o no porque creo que hay muchos temas chicas de empezar o al terminar termina con esos temas y sigue la corriente me va con eso tengo bastante vamos adelante sin ver qué dirán estamos solos tendidos para mí que no ha entendido que pongo todos los sentidos hago que tenga sentido siempre he sido sentido corazón de latino actitudes padrino siempre en el mismo camino siempre vengo con estilo siempre le toco y atino no como todos esos cretinos que salgan ya los vecinos que toquen el portero voy a echar el pestillo vamos a cerrar el castillo puede que saque un anillo que no sigue la corriente y que pensé que tiene un fernet y la mano y dije que de la gente sigue la corriente no un fernet es un fernet es un fernet es un fernet amigos tienen que probar el fernet vamos adelante sin ver qué dirán si es que yo la quiero mamá siempre me quiere asomar quiero de ella na ma yo la convierto en ma si son no saben na ma si es que yo la quiero mamá muy buen tema amigos me re gusto realmente es muy bueno ya saben gente que cada vez que proc saque el tema o hayas que son los dos una locura los voy a traer el canal traccionado y bueno pueden dejar su like suscribirse tengo un canal en la descripción por si quieres pasarte y recuerda si estas acá es porque proc nos unió y